qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a super metroid y bueno acabamos de matar aquí a el perico es la estatua de perico que se puso medio medio punky cuando agarramos la bomba el power up de la bomba y pues bueno nos mató la primera vez pero la segunda vez no la peló la verdad es que no me quiero así cantar yo muy gallito va pero no hay otra manera de decirlo entonces ya que tenemos la bomba te haces una bolita y la pones aquí y bueno esto ya nos abre otro otra área de pues para explorar aquí todo este show me parece que ahora sí podemos pasar aquí a la izquierda parece claro no me tomen la palabra pero vamos a ver vamos a investigar esto es todo el chiste de todos estos juegos puedes explorar 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 y entonces como decíamos el mapa nos muestra que hay un área por aquí que se puede explorar y bueno con un poquito de imaginación se puede puedes determinar que el camino se abre con la bomba unos mostrillos y vamos bajando ando bajando en violentos ponemos violentos nosotros también uy energy tank nos va a hacer un parote los energy tanks nos dan otras 99 puntos de energía pueden ver ahí en la izquierda superior se puede ver un cuadrito naranjita con un cuadrito rosita más bien y su wey es ponen un keys entonces hay que chingar los con estas bombitas porque si no se cubren y y miren muaja muérete con energía tú también te vas a poner punky no le pegué ya se murió y bueno como les comentaba al principio no voy a no voy a secuenciar la break no voy a romper la secuencia establecida por el juego voy a jugarlo de la manera más convencional posible sé que eso tal vez no es algo que les atraiga digo hay un hay en la parte de la exploración no lineal no lineal no lineal no lineal pero pues también hay muchas otras maneras de que si si empiezas a hacer el pinche brinco acá y que te brincas dos tres cosas y agarras el el no sé qué bim antes de 50 horas antes de lo que deberías y y bueno aquí en este cuartito nos muestran unas imágenes como pueden ver es ridley allí encima este de acá me parece que es great esta cosa de aquí en medio con el ojo amarillo es una planta o algo así y esta cosa del ojo azul acá también por ahí es otro jefe que hay que eliminar qué significa eso bueno para aquellos que no sepan hay que matarlos a todos y después regresar a este cuarto para poder progresar entonces bueno ese es como el como el objetivo digamos no obviamente para ese objeto para cumplir ese objetivo hay que juntar muchas otras cosas explorar muchas áreas y pues recolectar power ups que nos van a permitir progresar precisamente por el mapa ay cabrón que bueno se muere a ver con un misil no tampoco bueno dejémoslo en paz sueltan unos bichitos nos dan un poquito de energía misiles todo lo que vemos y finalmente me muero otra vez puedo cargar más de 10 misiles porque todavía no no sé por qué estoy perdiendo el tiempo en tu sangre jajaja 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 y bueno aquí entonces elevadora criteria 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 parece estamos parpadeando como si no hubiera un mañana y bueno como se podrán dar cuenta aquí pues ya es un área con un sistema ligeramente distinto y hay pues como enredaderas o algo así eh no hay este no es igual que la cabena donde estábamos no completamente igual es similar pero no es igual vamos a explorar eh ok bien y si bien no voy a romper la secuencia del juego pues si voy a tratar de explorar lo que puedo en ese momento por ejemplo aquí ya nos llenó el mapa entonces ya tenemos una idea un poco general de que nos espera ahí abajo hay un save entonces vamos eh mi manera de jugar tal vez es un poquito conservadora ciertamente confieso siempre soy muy conservador especialmente cuando se trata de los let's plays para subir a youtube ¿por qué? pues porque eh el rollo de lograr un poquito de progreso en cada episodio es algo que me preocupa bastante eh digo no me gusta perder el tiempo y no me gusta hacer perder el tiempo a la gente que nos ve entonces el mayor progreso que se puede hacer en cada episodio es muy agradecido claro que pues hay veces que de plano anda uno perdido y por no querer usar los walkthroughs o algo así eh disponibles en la red pues no se mete uno en muchas broncas pero pues en general podemos decir que queremos que nuestra audiencia pues le saque provecho a todo esto ¿no? ya sea un poquito de entretenimiento o lo que sea por la razón que vean estos videos ah madafaka bueno aquí hay un misil misil power up la 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 no y aquí no se abre ah si se abre ok aquí se cierra aquí también ya no se abre se hace que ya me la pelé parece que según yo si puedo correr por ahí encima no se pero no vamos a ver vamos a salir y volver a entrar a ver que show si nos sale esta vez a ver vamos a correr corre la pinche estamos ¿no? no di no nos deja di entonces a ver a dónde más podemos ir podemos ir allá abajo o izquierda o derecha bueno vayamos ah pendejos pinche abejita o lo que seas jajaja vamos a explorar aquí abajo y ok y como pueden ver bueno allá abajo no hay un enemigo entonces necesitamos la super bomb podemos pasar por ahí todavía ya llegamos ahí no voy a matar estos bueyes porque según entiendo se me va la luz literal digo no pasa nada ¿no? pero pues habiendo picos en los en el piso y así como ven mate a ese se puso bien oscuro misil recharge eso es todo lo que hay aquí me suena que hay algo secreto que siempre hay algo secreto pero jajaja bueno parece que no no hay nada más por lo menos eso es lo que parece mmmm no 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 y entonces aquí empezamos uy es un poquito más oscuro ay ese lo mate con las nalgas con las patas pues no no hay que sexualizar todo ¿verdad? jajaja y bueno entonces en caso de no tener misiles y llegas a ese cuarto a la izquierda pues obviamente puedes recargar los misiles que ya no es tan complicado en realidad solo es de matar algunos enemigos y recargar energía y misiles y entonces aquí dices WTF MTF y bueno como lo único que tenemos es la bomba y la otra bomba ok este iconito es del no me acuerdo como se llama ese power up pero te hace correr super acá ay pendejo y bueno y bueno ok bueno llegando aquí este cuarto enorme como pueden ver en el mapa es un cuarto un poquito grande de explorar vamos a dejar aquí por este episodio gracias por ver estos videos si quieren ver más de Super Metroid háganoslo saber ahí en un comentario y pues no se olviden de darle like y suscribirse nos vemos mañana bye